Ahora sí, ah, yeah, 1989, yeah, Vasario, yeah, hey, listen, Listen, yeah, ah, me acuerdo cuando hablaba de respeto, hoy en día es solo una epifanía, ya no lo encuentro, defendemos lo nuestro, ah, porque lo ganamos con esfuerzo, sobra talento, entrenido de serpiente, contracorriente, de mierda y bestia, siempre presente, ah, díganme a ustedes que sienten, estamos bien si vibran sus vientos, nada a mí ni ser fuerte, me cruzan while you're still on your crucifix, my scene's setting night, los DJ's on the black, Working on this, all the mics are glass, we're over to the beat, just watch, instead of sky, we're living our dreams, Quise ese pollo para mí, como yo vi cuando lo sentí, por un momento vi cuando lo traguí, lo recoplé cuando volví, porque nunca me fui, eh, en el territorio de my team, yeah, Con mis perros estamos en el área, mil nueve ochenta y nueve kilómetros y hectáreas, fíjate que esta mierda es necesaria, más de mil dosis que son incendiarias, esto es el terreno, esto es rap del bueno, alto contenido, líquido de mi veneno, ya está todo podrido, esto es en serio, ocupamos cada lugar, lo dejo a tu criterio, Estamos en la zona, nunca en la lona, tanto material, que te va a dejar en coma, esto es rap, lo que define mi persona, es un aporte, pa' que el hater coma, esto es algo que sucede en la oscuridad, el team no se cansa de decir la verdad, Demostramos con más claridad, todo aquel falso en mi team no va a ingresar, al principio mi perro era el único, luego Fana diciendo mandé un beatbox, más tarde me encontré en un terreno, siéndote sincero, solo veía un bello clima desde la tarima sin enfocarme en un público, Solo hago lo mío, corazón, papel y biroma, el mejor trío, sacándome de lío, dando bombas en sonidos, cada vez son masonas y el triple de oídos, fueron pasos lentos, pero he crecido, Obtienen nuestros granos de arena en cada tema, tocado en su plano terrenal, habiendo heridas que no duelen, si se las decís al Mike, el maro te presenta el pensamiento en Taiwán, tal cual palabra o cual con voz de Muay Thai, Si dicen que no son amo, son mitomanos, no soy mito hermano, si meto mano, no ves en vano, si me paso realizando mandos con los mambos, voy sonando, le mando crudo pa' lo que merecen palo, ¿está claro? Estamos abarcando la zona, rapeándole serio, poniéndole esmero, voy por lo que quiero, por el mundo entero rapear en mis sueños, sabemos que puedo, le pongo empeño, también de mi genio, lo veo, lo creo, lo quiero y deseo, Autorres al mundo, me lo pinta un poco feo, en el game yo le estratega, estos rappers y se fude, porque están pensando en grande, cuando juega, la puesta se doblega, sabes que todo llega, Y al que le moleste lo que hacemos, que de envidia se muera, con prácticas y técnicas y métricas y anécas formando un rap, que no podrá parar jamás, llegarás a tu ciudad, de Argentina a Europa, Latina en mi tropa, la explosión te va a matar, En el mundo existen diferentes estilos de raperos, unos son farsantes y otros son sinceros, unos están escribiendo y otros siempre ponen peros, mientras yo te exploto, exploto, el estudio casero, ese es más que decidido, más, Si la música que hago, la hago con mis amigos, cada uno con su estilo, sacándole filo, estamos haciendo historias, el planeta es el testigo, Respondiendo a cual episodio, por lo que me asombro, que estamos en el podio, conquistando territorio, sonidos que llegarán a tus oídos, de algún modo, solo para que escuchen, este estilo bien gordo, Aumenta, cuando sube el volumen, sosteniendo nuestra meta, abarcar todo el planeta, encarar de frente, no importa quien se meta, estamos trabajando, planteando un esquema, De rimas se alimenta, se nutre de un beatmaker, que se luce, se prenden las luces, se enlazan los cables y se enchufes, que te llevan a otras dimensiones, Infusiones, ilusiones, transfusiones, soluciones, que se cumplen, para nuestro estado, que está generalizado, de acuerdo al acuerdo, a unir a los hermanos, de todos lados, Se agranda la cultura, de comunicación, expandiéndonos, como hermitaños, Es el pollo de nosotros, escucha teñer, y lo de esto, en sí, compuesta, marcando nuestro territorio, Obvio que he dejado hasta la mínima huella, para que la vea, hasta con ustedes, copios, son los honores, de un real rap, Viajando con pases, dejando todo, por ejemplo, que les otorgo, otro tema, que una a estos animales, sale fascinante, seguimos constantes, Y a pesar de todo, solo sé que estoy acá, disfrutando mientras pueda respirar, como, mi principio fue llamado rap, unión, respeto, amor y paz, libertad, para este man, expresión ilimitada, Este beat me agrada, en la jocotón, vibrada, como anécala, puta casa, ajá, achicando nuestros párpados, leí tosí, haciendo fico, todo esto, párpado, gozalo, bro. Parado en el montículo, formo un círculo, vicioso que entra en tus tímpanos, tímpanos, me miran con cara ridículo, porque no estoy entre su vínculo, vínculo. Consciente de lo que conlleva, llevar la mochila, cuesta el hombro, con mi combo, removiendo los escombros de la ceniza, para sacarle la sonrisa, monaliza, asombro. Estorbo como oído sordo, frente a un espectáculo, subiendo sin un báculo sagrado, mis cálculos nunca fueron obstáculos en el Prado, hasta apuntando en el ángulo, entro en el centro, desde niño fue planeado. Mis ojeras bar canto, mi rostro monstruo, intento cumplir mis sueños, despierto, en modo de pesadilla, dejándote boquiabierto, atacando como Freddy Krueger, a tus dulces sueños. Señores, un placer ser parte de este equipo, rap real, carco el prototipo, me explico, hoy te lo repito, mejor te lo recito sobre el mic, es my shit, la que mata tu apetito, ya no me precipito. Hoy me reivindico con miles y comalditos, la competí pa' los chicos, para los que tienen el cerebro frito, no saben cerrar el pico, partimos hocicos. Y acá es a trabajar, a crear material, como el de estos tipos, o el purgatorio, directo te mandamos, después de salvarte el podio, tu territorio abarcamos, le damos de a tramo, todo a su tiempo, tranquilo mi hermano. Que acá para ganar habrá que ensuciarse estas manos, que acá para ganar habrá que ensuciarse estas manos. 1989 está en el área, no capta tu labia, en babia, en radia, rabia, todo galope, cabalga. Nada nos detiene, nos mantiene, vivos rap en genes, no interfieren, nenes, y que la pena nos valga. Está llegando a donde sea, con nuestro mensaje, es fundamental que los brazos nunca bajes. Acá no hay más caras, tampoco antifaces, solo hay más pa' dar y lo coloco en las bases. No saben lo que es el camino, porque no es destino, lo que yo he vivido, lo que me ha nutrido, porque si he vencido, ni bien va conmigo, reprocha ni vivo. Yo mismo decido rapear con amigos, lo vivo y escribo, tranquilo no escribo, ya no estoy perdido, con nuevos caminos largamos misil, son. El rap está llegando a toda clase de personas, desde el ser que quiere ver, hasta el que sufre, abandona. Desde aquel que fue muy fiel, hasta el que sufren, nos traiciona. No nos rendiremos, la gloria no nos conforma. Sinfonías clandestinas crean un mundo sonoro, en el cual me salva de todo, si de todo. Recreando sueños insipidos, degastando los futuros recuerdos de este modo. Un pensamiento susurre al viento, un pensamiento fundador de tu talento. 1989, pisa rápido, sin pisa, pisa en troz de risa, kilómetros de fundamento. ¿Y qué propongo? Roncosueños locos, somos pocos monos. ¿Qué propongo? Un modo de inspiración, una explosión, efecto hongo. En tu entorno somos raperos perros, marcando todo tu territorio. El team suena en directo, son efectos que causan afecto. Pierden valores por un puesto obsoleto. Y me acuerdo, cuando me hablaban de respeto. Estamos abarcando territorio. Un tema es un nuevo episodio. Las letras en el purgatorio. Tramotamos el odio. El team, esa es en el podio. Estamos abarcando territorio. Un tema es un nuevo episodio. Las letras en el purgatorio. Tramotamos el odio. El team, esa es en el podio. Quise ese podio para mí, como yo vi cuando lo sentí. Por un momento vi cuando lo pagué Lo recobré cuando volví Porque nunca me fui El territorio de my team El territorio de mi team